3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amén. 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 Te damos amor y morir cuando cantamos al canto. Te damos amor y morir cuando cantamos al canto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.